¡Escorri el Psicópata! ¡Misa, mamá! ¡Voy a conseguir el peluche! ¡Ay, pero qué parque más bonito, hijo! ¡Luego quiero ir a la atracción aquella de la ballena feliz, esa! ¡Es que parece súper guay! ¡Pero mírame, mamá! ¡Que voy a disparar con esta pelota! ¡¿Has escuchado, hijo?! ¡He dicho guay! ¡Hablo como braes los jóvenes de hoy en día! ¡Yo también puedo ser moderna! ¡Tengo que dar de las ganas! ¡Quiero ese! ¡El de Steve! ¡Pero mamá, no me miras! ¡Pero mírame que voy a tirar! ¡Mamá! ¡Ay, qué hijo! ¡Ah, tira! ¡Pesado! ¡Que eres un pesado! ¡Vale, mamá! ¡Pero cállate! ¡Necesito concentración! A ver... ¡Toma, mamá! ¡Que es aso! ¡Que es aso! ¡Que es aso! ¡Que es aso! ¡Voy a poder peluche! ¡Aquí ahora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira que peluche más bonito! ¡Wey! ¡Pero mira tú! ¡Pero que peluche más bonito! ¡Ahora te lo puedes guardar en la cama para cuando vayas a dormir! Se parece como a un tipo que mantea ayer ¡Que guay! ¡Que asas mamá! ¡Muy bien hijo! Ahora, si quieres ya podemos ir a aquella atracción de los ositos multicolor, ¿vale? ¡Mamá! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero subir a esto! ¡Es super mega guay! ¡Puedo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero mi bomboncito de caramelo! ¡Eso no es muy grande para ti! ¿Qué? ¡Pero que no es grande mamá! ¡Por favor! ¡Puedo! ¡Pero peluchín mío! ¿Recuerdas la última vez cuando te subiste a un árbol y tenías miedo de bajar? ¡Pues esto es casi lo mismo! ¡Pero más alto que un árbol! ¡Vamos mamá! ¡Yo quiero! ¡Por favor! ¡Pero corri cariño! ¡Es que yo! ¡Ya me ha entrado el miedo! ¡Yo no puedo subir ahora! ¡Cori cariño! ¡Sube tú! ¡No mamá! ¡Pesada! ¡Pero madre mía! ¡Por favor! ¡Pero mira cómo va eso de rápido! ¡Es que yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Cori cariño! ¡Qué pesada eres! ¡Vamos! ¡Vamos mamá! ¡Que ya vamos a subir! ¡Que nos toca! ¡Bueno! ¡Es que! ¡Ay no! ¡No puedo hijo! ¡No puedo! ¡Que me da! ¡Me da el miedo! ¡Lo siento! ¡Pero qué mierda eres mamá! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Tranquilo! ¡Yo te miro desde aquí! Bueno, pues dale Yo me subo ¿Vale? ¡Adiós! ¡Lujo! ¡Epa! ¡Ahí quieto chiquitín! ¡No alcanzas la altura! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues la altura máxima permitida. Ahí en el cartel lo pone. Ahí. Bien claro. Bien bonito. ¿Altura máxima? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero... pero si todos me dimos lo mismo. Lo siento chaval. Las normas son las normas. ¿Por qué no vas a la zona infantil con tu mamá y le pegas una vuelta a la noria? ¡Eso! ¡Bomboncito de caramelo envuelto con una fina capa de cojo! ¡Vamos a la noria! ¡Que no mamá! ¡Que yo me quiero subir aquí! ¡Por favor! ¡Es la ilusión de mi vida! ¡Por favor! ¡Que no puedes chico! ¡Que te largues! ¡Fuera! ¡No me has escuchado! ¡Pequeñajo! ¡Pequeñajo! ¡Lárgate! ¡Buah! 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 ¡Esta llora! ¡Zona de bebés! ¡Pequeñajo! ¡Con careta! ¡Eso! 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 ¿Qué mierda es? ¡Eso es un cuchillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es un cuchillo! ¡No! ¡No! ¡Socorro! 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 ¡No! ¡Oh Dios! ¡Mi pierna! ¡Oh! ¡Me! ¡Socorro! ¡Me he quedado atascado aquí! ¿ 근데 la...la...la...la... ¡Insocorro! ¿Lo siento señorриante? ¡Es que mi hijo tiene un pronto un poco espeso! Que viene...Mmmmm.... Eh, eh... Que viene...Que viene... Eh...Ihm... Iheh...Ihh...Ihhhhhh... ¡Neeehhhhhh! ¡Sc- floooiam cámara una ambulancia, por favor! ¡ sugar, qué horror! ¡Noooo! ¡Dios! ¿Qué cheapo de las escuelas? ¡Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Eso polvular tiene en mí! ¡Felia entre la coc embauchilla! ¡No! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sacate de aquí! ¡Por favor! ¡No que viene! ¡Ale! ¡Los hace que desayunas! ¡Maldito! ¡Maldito Fernández! ¡Maldito! ¡Dos maldigo a todos! ¡No! ¡No! ¡Que viera por mí! ¡Que viera por mí! ¡Que viera por mí! ¡No! ¡Cory! ¡Cory! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya empieza la atracción de los ositos de peluche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cariño! ¡Yo quiero cientos de peluche! ¡Soy el psicopata!